Buenos días niños, hoy día martes 14 de julio vamos a dar inicio a nuestra clase de personal social. Para ello les traje una imagen, vamos a observar aquí la imagen, ya, observamos detenidamente qué es, ¿alguien sabe ahí en sus casitas qué es? Muy bien, esto es un mapa, ¿sí? Y es el mapa del Perú. ¿Por qué lo reconozco? Porque ahora yo lo he pintado de dos colores, de rojo y blanco, ¿sí? Muy bien, hoy día vamos a trabajar acerca del Perú y sus límites. ¿Ustedes saben con qué países limita Perú? Pues hoy día vamos a trabajar acerca de eso. Y seguimos entonces con nuestro tema del día de hoy acerca del Perú y sus límites, ¿ya? ¿Con qué países limitará Perú? Muy bien, ahora vamos a conocer eso. Pero teniendo en cuenta que nuestro país anteriormente era diferente, era muy diferente, con el pasar del tiempo ha ido cambiando bastante, ¿ya? Entonces, los límites del Perú. Dice, por el norte, nuestro país limita con Ecuador y con Colombia. Por el oeste, limita con el Océano Pacífico. Por el sur, limita con Chile y con Bolivia. Y por el este, limita con Brasil. A continuación les voy a mostrar el mapa para que ustedes puedan comprender mejor. Muy bien, aquí obtenemos el mapa, ¿sí? Nos dice los límites. Yo lo he pintado de diferente color para que ustedes lo puedan observar mejor, ¿ya? Dice, por el norte con Ecuador y Colombia. Norte, me ubico. Esto es todo el Perú y el norte viene a ser la parte de arriba. Limita con Ecuador y con Colombia. Después me dice por el oeste, con el Océano Pacífico. Todo esto es el oeste. ¿Con quién limita? Con el Océano Pacífico. Después me dice por el sur, con Chile y con Bolivia. Por el sur, con Chile y con Bolivia. ¿Ya? Con esos dos países limita por el sur. Y también tenemos el límite por el este, que limita con Brasil. Ahí obtenemos, estoy mostrándoles el mapa con los límites del Perú. Lo que van a hacer ahora es ustedes trabajar la ficha de personal social. Eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.